Muy buenos días con todos y agradezco su asistencia en este miércoles. Y bueno, vamos a dar al comienzo del aprendiendo a exportar paso a paso, que es la segunda parte. Pero antes, quise hacer un resumen de los temas que abordamos la semana pasada, en el cual vimos como primer paso el tema de la formación de tu empresa. Entonces, un poco vimos el tema de qué requisitos necesito para poder exportar. Si puedo hacerlo como persona natural, con negocio, persona jurídica. En el segundo paso que abordamos fue el tema del estudio de mercado. Saber, poder identificar qué oportunidades comerciales puedo alcanzar, dependiendo, utilizando las herramientas de inteligencia comercial como la que vimos. Tanto información estadística o a través de reportes, informes de diferentes instituciones que han elaborado. En el tercer paso, vimos el tema del perfil de tu producto. Saber si nuestro producto cumple con los estándares que nos exige el mercado de destino. Y en el caso del punto número cuatro, vimos el tema de la promoción. En el cual, vamos a analizar qué actividad de promoción nuestra empresa puede participar. Ya sea a través de una feria, misión comercial, rueda de negocios. O también, simplemente, promocionar aplicando el tema de plataformas digitales. En el cual, podemos publicar nuestra oferta y poder tomar contacto directo con clientes. Ya en el punto cinco, el tema del contacto comercial. Vamos a abordar cómo se topasó el trámite de aduana. Y por último, vamos a ver el embarque exterior. En el quinto punto, que es el contacto comercial, encontramos dos importantes actores principales. Por un lado, tenemos al vendedor. Por otro lado, tenemos al comprador. En este caso, van a surgir ciertos mil actores secundarios. Imaginemos que somos una empresa que comercializa productos artesanías. Hemos tomado contacto con un cliente, en el cual nosotros hemos publicado nuestra oferta, por ejemplo, en plataformas como Novica, Wetsi.com, en el cual ya un cliente se ha contactado directamente con nosotros, nos ha pedido el envío de unas muestras, lo hemos hecho, hemos enviado nuestro material promocional, folletos, algún tipo de brochure, frayer, que hemos podido entregar. Asimismo, hemos hecho una presentación al cliente. Entonces, ya de por sí me había tomado contacto ya con el cliente, está muy interesado en nuestro producto. Entonces, ya le enviamos una cotización, una proforma. Entonces, en base al interés del cliente, ya nos hizo una primera orden de compra, en el cual estamos negociando tres tipos de características. Tanto lo que es el producto, la cantidad y el precio, entre otras cláusulas. Entonces, ya cuando tenemos esa aceptación, la primera aceptación del cliente, surge una serie de interrogantes. Una de ellas es, ¿qué debo tomar en cuenta una vez establecido el contacto con el potencial comprador? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que hay que elaborar un contrato de compraventa internacional con nuestro cliente importador. En este contrato, que consiste en sí, es un acuerdo de voluntades, tanto por parte del comprador o por parte del vendedor, en el cual el vendedor se compromete a hacer una transferencia de la mercancía a favor del comprador. Y en relación a ello, hay una contraprestación monetaria. ¿No es así? Pero hay que tener en cuenta que para elaborar un contrato hay que determinar ciertas cláusulas. Una de ellas es considerar, por ejemplo, el nombre, la dirección de ambas partes, el producto en sí. Para ello hay que elaborar una ficha técnica de nuestro producto, que es lo que vamos a comercializar. Por ejemplo, quiero exportar paltas, estoy comercializando con mi cliente, y de repente tengo que colocar qué tipo de variedad, el calibre de la palta, de qué zona de producción es, detalles, así nuestra ficha técnica. Las cantidades, el embaleje que vayamos a utilizar, tanto lo que es el valor total del contrato, las condiciones de entrega en sí. Si vamos a aplicar un tipo de descuento, tenemos que precisarlo. Por estos aranceles, el lugar de entrega, qué tipo, sobre todo el manejo y modalidad de entrega de nuestro producto, vamos a hacer a través de un transporte marítimo, terrestre o aéreo. Entonces, todos esos detalles, tanto el manejo de los documentos que se van a necesitar, si va a ser un tema de inspección, algún tema de permisos y licencias que vamos a tener que tramitar, y las condiciones, sobre todo en este punto más importante, es que tengamos que tener en cuenta qué medio de pago vamos a utilizar, qué garantías van a aplicar, y qué pasa cuando nuestro cliente incumple su pago, qué cláusulas vamos a aplicar, como puede ser, por ejemplo, en el tema de la cláusula arbitraje, a qué instituciones podemos recurrir, en este caso, cuando nuestro cliente nos deja de pagar. Entonces, otro tipo de cláusulas lo indicamos dentro de este contrato de compra-venta internacional. Si ustedes me preguntan, ¿dónde puedo encontrar un modelo o formato de contrato de compra-venta internacional? Ustedes pueden acceder a través de nuestro portal CISEX. www.cises.gov.pe Ustedes se dirigen a la opción de facilitación de exportaciones. Vamos a esta opción, documentos para exportar. En ello, van a poderse descargar sin ningún problema el tema del contrato de compra-venta, entre otros formatos que también se lo pueden descargar. Entonces, vamos viendo el tema de la página. Bueno, aquí tenemos un problema de conectividad. De igual forma, este es el tema del manejo de la ruta. Todo es a través del portal CISEX. Vamos viendo el tema de internet. Por favor. Bueno, para ir continuando, en el caso de las cláusulas, van a encontrar dentro, aquí tengo el enlace directo del modelo de contrato. Se lo descargan. Es un formato de Word. Está en su versión Word. Para que ustedes simplemente puedan ingresar la información y detallar todas las cláusulas que tienen que indicar para el tema de establecer, poder desarrollar. Otro punto muy importante es poder establecer el venta de INCOTER. Muchos de ustedes sabrán un tema del caso del uso de los INCOTERS. ¿Alguien tiene razón? ¿Qué significa? ¿En qué consiste? ¿Qué tan importante es para nosotros? Entonces, esas tres interrogantes se dieron cuando hacemos operaciones. En sí, los INCOTERS son reglas internacionales en las cuales se establecen las responsabilidades y obligaciones. Así mismo, se establece cuál es el punto de transferencia de la mercancía, el lugar donde voy a entregar y la forma de entrega que se va a hacer la misma. Entonces, otro punto muy importante es el tema de tener los documentos y trámites que yo voy a utilizar. Por ejemplo, dentro del caso de los INCOTERS, muchos me preguntarán si es un tema de uso y obligatorio el tema del INCOTERS. Pues no. Hay que tener en cuenta que surgió mucho por los usos y costumbres en el comercio internacional. Esto está orientado por la Cámara de Comercio Internacional. Aquí ya podemos visualizar los INCOTERS que va del tema del EXWORK hasta el DDP. Entonces, ya podemos ir visualizando que parte del importador, cuál es mi punto de entrega de mercancía y lo demás es el caso de responsabilidad del tema del importador. La Cámara de Comercio Internacional 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. ¿Veis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué significa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí tengo años ya comercializando con el importador. De repente otro criterio es el flujo de pedidos que manejo con el importador. La cobranza documental. La cobranza documentaria, que es una de ellas que podemos votar tanto en documentación como en la cobranza internacional, también denominada remesa documentaria. En este caso, no solamente hay por medio del tema del envío de mercancía, sino ya vemos de documentos de exportación. El proceso en el cual vemos este cuadrante en el diagrama. Visualizamos, en caso, el exportador, el importador y los bancos de cada uno de ellos. Ellos ya tienen un nivel de responsabilidad en el tema de recepción de documentación y de custodia de los mismos. Empezamos, todo surge, en el caso, el exportador. Hace el embarque de la mercancía al importador y luego, paralelamente, hace el envío de documentos a su banco, a su mismo banco, el banco remitente. Como tercer punto, vemos que el banco remitente le hace la remesa de documentos al banco cobrador. Ellos simplemente recepcionan los documentos, no los revisan. Como cuarto punto, vemos, si me siguen, la notificación. El banco cobrador le notifica al importador la recepción de documentos. Ellos, el importador, en base a la aceptación de documentación, una revisión, le da el visto bueno a su banco cobrador. El banco cobrador, así mismo, le hace un cargo a su cuenta. Y el banco cobrador pasa a hacer recién la transferencia por depósito. Y así mismo, ya el banco remitente pasa a ser el correspondiente pago al exportador. En este caso, ya hay un nivel de confianza con la empresa que estamos comercializando, con el importador. Pero eso sí hay que tener en cuenta, también, en el caso de que, de repente, la mercancía llega a destino, no está en base a las exigencias, a las estipulaciones que tuvo cuenta el importador, y simplemente no hace el pago correspondiente. Entonces, hay que tener en cuenta el manejo de este tipo de medios de pagos, como es la cobranza. Aquí también vemos la carta de crédito. La carta de crédito, bueno, sí es una carta, en la cual, en este caso, es la orden limpieza del importador. Por lo tanto, es el más sólido y confiable dentro de los demás acuerdos que hemos visto del tema de medios de pagos. Pero eso sí, hay que tener en consideración, la carta de crédito tiene un mayor costo. Pero, dependiendo del tamaño del empaque que vamos a considerar, es mejor recurrir. De repente, como digo, si mi mercancía tiene, estoy embarcando tres, cuatro contenedores y tiene un valor de medio millón de dólares, recurremos a este tipo de medios de pagos, como es la carta de crédito. A pesar de que el costo sea mayor del producto, que al menos pueda costar 400, 500 dólares, dependiendo de cada entidad bancaria, pero es mucho mejor. Pero, eso sí, hay que tener en cuenta, hay que negociar con nuestro importador. No surge necesidad de nosotros. Tiene que depender, surge de la solicitud a solicitud del importador. Entonces, el primer paso que vamos viendo, el tema de establecer el contrato de compra-venta internacional. Como vimos, en el contrato de compra-venta internacional, hay una serie de cláusulas. Vamos viendo la ficha técnica del producto, los medios de pago, vamos viendo qué tipo de transporte va a utilizar, algún tipo de indicaciones, si en el caso del contrato, alguna cláusula, se cumple. Entonces, en el punto 2, vamos siguiendo el diagrama, vamos a ver el tema de solicitud de apertura. Como bien lo dijimos, surge de la misma solicitud del mismo comprador. Entonces, vamos, el banco emisor, lo que hace simplemente es hacer la emisión de la carta de crédito hacia el banco avisador, que en ese caso ya tiene otra responsabilidad. Aquí, el tema de los bancos, ya no solamente es responsable de trasladar los documentos, simplemente que ellos tienen un carácter de compromiso por el pago, se hacen responsables de que el vendedor pueda recibir el pago correspondiente. Entonces, como parte, punto 4, hace el aviso al banco avisador, bueno, sí, el aviso correspondiente a la empresa exportadora. Entonces, como quinto paso, vemos que el exportador ya hace el envío de la mercancía al comprador o al importador. Y luego vamos, sabiendo que el tema de sexto paso, que vamos al tema de documentación. Ya, paralelamente de que el exportador haya enviado la mercancía a destino, el exportador envía la documentación a su banco avisador, que es el banco del exportador. Entonces, ya el banco, de por sí, va a hacer una revisión escrupulosa de cada uno de los documentos de exportación, como puede ser la factura, el documento de transporte internacional, contrato, cualquier tipo de documentación adicional, se va a tener que incluir, el banco avisador va a tener que revisar. En el punto número 7, ya cuando nos han dado el visto bueno, hemos cumplido con cada una de estas cláusulas, vamos a revisar, el banco avisador le pasa los documentos al banco emisor, los chequea y luego, recién el banco emisor le remite a su comprador, en este caso a la empresa importadora. Ya con el visto bueno del importador, el importador procede a hacer el pago correspondiente, hay un cargo de cuenta y luego ya el banco emisor pasa a hacer el caso del tema de la cobertura y finaliza con el pago hacia el exportador. Como vemos, en este caso, la carta de crédito es un poquito más compleja, hay cierto periodo en el cual nos puede solicitar antes del embarque. Este es un modelo de carta de crédito en el cual nos indica claramente cuánto nos establece, cuál es la fecha de embarque que tenemos que tener, algún caso de cláusula, el puerto, el puerto de destino, el puerto de carga, nos explica el tema de notificación, los montos, las cantidades. Es tan estricto el cumplimiento de estas cláusulas que incluso dentro de la documentación que también se utiliza para revisar, que es el conocimiento de embarque si utilizamos transporte marítimo. El tema de la información, tanto los puntos y comas, ante una falta de dichos signos, hay un rechazo de documentación. O sea, es bastante exigente el tema de revisar. Tanto como se especifica literalmente, se encuentra el documento, así mismo se tiene que presentar esa información. Entonces, aquí vemos el tema de referencia de la carta de crédito, la fecha límite para utilizarla, el nombre y dirección, el monto a reclamar bajo la carta de crédito. Vemos como punto 41, la disponibilidad de la carta de crédito y la forma de pago que se va a utilizar. Si hubiese el caso de embarques parciales, que también se da mucho en el tema de comercio, y el uso del tema de transbordo. Entonces, si ustedes están interesados para saber un poco más sobre el caso de los demás medios de pagos, pueden acceder a través de la guía financiera de empresas exportadoras. Aquí les remito el enlace en el cual ustedes pueden visualizar. Al igual que he traído unas guías para repartirles en base a algunas preguntas que les voy a hacer y ustedes se puedan beneficiar del material. Este es un cuadro, un gráfico resumen, que habla un poco de los factores para elegir qué medio de pago a utilizar. Como bien les decía, el tema de la transferencia, cobranza documental, carta de crédito, va a estar en relación al nivel de confianza que tengamos con nuestro importador. Realmente, en la transferencia internacional vamos a tener una mayor confianza. Es un tema de que el importador ya puede enviar mi mercancía, tengo confianza de que voy a recibir el pago correspondiente. La otra opción, como punto medio, tenemos la cobranza documentaria. Vemos de punto interno en sí, la entrega de documentación, los documentos de exportación, sí. Y por último tenemos la carta de crédito, que es cuando existe ya una menor confianza entre mi importador y es la mejor opción. Hay un uso de la complejidad, es mucho mayor, y el costo sobre todo de la operación va a ser un poco más mayor que una carta de crédito, que en el caso de transferencia internacional, que el costo de las entidades bancarias ya es... hay mucha competencia, entonces hay costos que se pueden manejar, incluso conteniendo con un cliente el importador. Para el caso de los... Ya entrando para el paso número seis, que son los trámites de aduana, vamos a ver la modalidad de exportación. Dentro de la modalidad de exportación manejamos dos. Uno que es una exportación definitiva y otro es una exportación simplificada, que está en relación a los montos que vamos a exportar. Si ustedes exportan más de cinco mil dólares de valor FOB, vamos por normativa, vamos a tener que recurrir a los servicios de un agente de aduana. Ellos nos van a hacer todo el trámite documentario para poder hacer el despacho correspondiente, hacer la declaración de mercancías, entre ellos. Por otra parte, tenemos la exportación simplificada. Como bien, podrán comprender menos de cinco mil dólares, el exportador, él mismo puede hacer su propia declaración, a la cual se denomina la declaración simplificada de exportación. En este caso, no interviene ningún agente de aduana. Un nivel de exportación simplificada también es el exporta fácil, que más adelante también lo vamos a revisar. De alguna forma, podemos utilizar dicha plataforma, mecanismo logístico. Aquí se resumen, a través de este gráfico diagrama, el proceso de exportación de un despacho excepcional, en el cual, luego de haber contratado los servicios de un agente de aduana, esa persona, esa entidad, nos va a hacer la respectiva transmisión electrónica de exportación bajo los datos provisionales que vamos a proporcionarle. Para ello, nosotros vamos a entregar documentación a nuestra agente de aduana para que ella pueda preparar la información, hacer la transmisión correspondiente. De repente, en este caso, a un primer nivel, vamos a hacer con datos provisionales, porque todavía no contamos con el peso final de la mercancía. Luego, de haberse hecho transmisión a través del SIGAT, que es el Sistema Integrado de Gestión Aduanera, pasa nuestra carga por transporte interno, país de origen, de repente estamos en Huancayo, vamos a hacer un transporte marítimo, entonces, vamos a hacer transporte interno, vamos a hacer la mercancía, que luego va a ser trasladada hacia un despósito aduanero, lo cual ingresa la mercancía a una zona primaria. Una zona primaria es un territorio aduanero habilitado para el almacenamiento, traslado de mercancías, autorizado por la autoridad aduanera pendiente, en el cual puede ser un almacén, el mismo dueño de cansanctorios, la zona primaria puede ser incluso los puertos, los aeropuertos, los muelles, etc. Entonces, ustedes van a tener en cuenta a qué significa zona de primaria. Es importante tener en cuenta que la zona primaria está a potestad de la autoridad aduanera en base al control y vigilancia de las mercancías en cualquier momento. Luego de hacer pasado el tema de la mercancía, ya nos asignan un canal. Vamos visualizando el tema del canal rojo y naranja. En el tema de control, asignación de control naranja, nos van a hacer una revisión documentaria. Por ejemplo, estamos exportando altas. Entonces, aquí nos van a quitar nuestras facturas, nuestro listado de empaque, la documentación, nuestro certificado fitosanitario, entre otras documentaciones que nos van a exigir. En el caso, de repente pasamos por un canal rojo, no solamente nos van a hacer una revisión documentaria, sino que también nos van a hacer un aforo físico. Van a abrir la mercancía del contenedor y van a hacer a través de un representante que puede ser el despachador aduanero, el mismo dueño, un representante, un vistas que es el representante del contenedor, para que nos hagan revisión de documentación. Luego de haber pasado con la revisión, la asignación del canal, el proceso, nos van a hacer una autorización del embarque, nos van a hacer un tema de lo que llamamos el levante de la mercancía, para hacer su posible embarque. El tema de regularización de la información, tenemos un plazo de 30 días, en el cual podemos corroborar la información, el tema de los pesos, si fuese caso de opuntos, podemos hacer a través de datos finales. Entonces, aquí tenemos el enlace directo para poder revisar el procedimiento de despacho de una exportación. Entonces, ahí les voy a explicar el detalle paso a paso para el caso del despacho. ¿Qué debemos conocer para el trámite operativo? Es importante, imprescindible saber el arancel. En nuestro caso, como exportadores, hay que tener en cuenta que no pagamos nada de lo que son tributos ni aranceles. Pero el importador va a tener que hacer el pago cuando hace la liquidación de mercancía. La mercancía llega ya de estilo, debe hacer una liquidación de impuestos derechos. ¿No es así? Entonces, dentro está el arancel de importación. Pero si dentro del marco de un acuerdo comercial podemos beneficiar en el tema de la agravación arancelaria que puede ser total, un 0% o parcial 2, 4, dependiendo de la partida arancelaria del producto. Entonces, en el caso del arancel, como es un impuesto para editado de importador, vamos a tener en cuenta que hay tres niveles de aranceles. Ya sea el advaloren, el específico, el mixto. El advalore es el más utilizado aquí en el país. Está en relación al valor de la mercancía. El específico que está en relación a la cantidad sobre el valor. Por ejemplo, le recomendamos 5 dólares a un metro de tela. Vemos cantidad, unidad métrica versus valor. Y el mixto es una mezcla de ambos. Tanto el advaloren sumado a un arancel específico. Entonces, en el caso de la tasa impositiva, muy aparte de la exportación, en la importación, tenemos tres niveles. 0, 6 y 11%. Entonces, este es un punto muy importante en el cual todo exportador tiene que tener conocimiento cuál es la partida de la ensalidad del producto. En sí, la partida es un código que nos permite identificar al producto en términos generales. Hay que tener en cuenta que para poder exportar tenemos que declarar la partida correcta de nuestro producto. Entonces, en este caso, vamos a trabajar todo el gráfico relacionado al tema de cómo se maneja el caso de la clasificación de la ensalidad del producto. Entonces, vamos viendo que los dos primeros dígitos están en relación al capítulo. Los cuatro siguientes, los cuatro primeros a la partida del sistema armonizado y los seis primeros dígitos a la subpartida del sistema armonizado. Aquí me quedo un poco para que puedan entender que los seis primeros dígitos se utilizan a nivel internacional. Por ejemplo, yo exportar palta. Entiendo que la partida de la parte, los primeros dígitos son las 080440. Tanto en Estados Unidos, en China, en Japón, esos seis primeros dígitos se utilizan a nivel global. Entonces, voy a encontrar ese. Si quiero hacer la búsqueda de información estadística, puedo utilizar los cuatro primeros dígitos y me va a brindar la información correspondiente al movimiento de exportaciones, movimiento de importación. Los seis primeros dígitos. Exacto. Seis primeros dígitos. Entonces, hay que revisar. Luego vimos los ocho primeros dígitos que están relacionados a subpartida nandina y los diez últimos dígitos, que en sí las nandinas están dentro de la comunidad nandina. Entonces, los diez primeros vemos el tema de la subpartida nacional. Sí, los diez dígitos. Por ejemplo, si quiero hacer una búsqueda de información a nivel nacional de una partida de movimiento de exportaciones, lo podemos hacer aquí en el país con base a los diez dígitos. Pero si quiero ver movimientos de exportaciones en otros mercados, de repente utilizamos los seis primeros dígitos para la revisión. Entonces, ¿por qué es tan importante como nos decía el tema de la partida de ancelaria? Uno, porque necesitamos definir el producto para saber el tema de la arancel que nos van a aplicar. Entonces, una mala definición de una arancel no nos van a cargar, por ejemplo, una semana de creación, una multa. Otro detalle es el caso de la subpartida de los diez dígitos. Es que no es lo mismo exportar en el caso del palta 080440 que exportar, por ejemplo, una salsa a base de palta. La partida cambia sustancialmente. Entonces, aquí vemos en el caso de polo, prendas de vestir. Vemos un movimiento de la revisión de la partida 6109, que vemos el tema a nivel de partida del sistema armonizado de los cuatro primeros dígitos. Luego vamos desglosando a un nivel de la 6109-10031. Ya hay especificaciones del producto, la subpartida del sistema armonizado y para finalizar la subpartida nacional, que es a nivel de diez dígitos. Entonces, ese es el caso de la subpartida. También, otro detalle cuando le indicaba el caso de saber es el código que permite identificar el producto. Es que en el comercio internacional no hablamos de un nombre comercial ni nada de ello. de repente para nosotros decimos polos, prendas de vestir. En Argentina dicen remera. Entonces, para evitar ese tipo de confusión surgió el caso de las partidas de la forma de codificarla. Cuando nos presenta estos casos en el cual no sabemos cuál es la partida correcta, de repente tengamos un producto que sea una partida mucho más compleja. Entonces, nosotros mismos no podemos determinar descargarnos el arancel. Para poder revisar a sin prevista cuál es la partida de un producto, ustedes pueden descargarse el arancel de aduanas. Les remito el enlace directo para que ustedes pongan un formato en Word que es el arancel. Pero, imaginemos que es mucho más fácil buscar la partida de la palta y hay una partida muy definida. Pero pongamos en el caso extremo que es un producto mucho más complejo, de repente hay ciertos componentes en el cual hay que terminar el tema de la partida primaria, producto principal, secundario. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se clasifica. Entonces, ¿a quién nosotros podemos recurrir? ¿Hacia qué institución? En este caso, podemos ir a la dependencia de clasificación a la arancelaria de mercancía que es la SUNAT. Entonces, hay un procedimiento en el cual ellos nos determinan, como cual, tenemos que descargarnos el anexo número uno que es una solicitud que lo presentamos ante cualquier oficina de dependencia de la SUNAT. Llenamos el formato que nos va a indicar todo lo que sea, por ejemplo, que tenga que acompañar información técnica del producto. Si hay cierta documentación que hay que presentar adicional, tenemos que hacerlo. En el caso, fuese un catálogo, una fotografía, una literatura comercial técnica, un folleto ilustrativo del producto, un análisis físico-químico de repente, o, por ejemplo, una hoja de seguridad fuese un producto peligroso. Entonces, aquí no va a ser cómo se manipula el producto, se maneja. Entonces, estos son detalles que vamos a tener que considerar para juntar dentro de nuestra solicitud. El diagrama del proceso de obtención para el proceso final. Entonces, cada uno de ese tipo de información la vamos a adicionar para que nos puedan familiar. Luego de pasar por un especialista que nos va a valorar en el caso que va a cumplir, va a revisar toda la documentación que le vamos a proporcionar, vamos a pasar al tema de la evaluación de la solicitud y luego una emisión de una resolución. Ya la entidad competente que es UNAT nos va a revisar, va a transmitir una resolución sobre la partida que vamos a declarar correctamente. Entonces, de igual forma, dentro del enlace, igualmente les dejo para que ustedes puedan revisar y descargarse y revisar un poco el tema del procedimiento y el paso a paso para hacer una presentación, una clasificación arancelaria de mercancías correctamente. En este punto, vamos a ver qué documentos comerciales necesitamos adjuntar para la operatividad de la exportación. Uno de ellos es la factura comercial. El documento que se utiliza a nivel comercial internacional es un documento que el exportador es quien lo emite. Luego vamos a ver el tema del listado de empaque o packing list. Hay formatos que lo vamos a visualizar a continuación. y las certificaciones que vamos a tener que tramitar con las autoridades competentes dependiendo de la naturaleza del producto. ¿Cómo es el tema de un certificado sanitario? Si es un producto procesado industrializado, hay que tramitar el certificado en el sanitario oficial de exportación de alimentos con digesa. Si fuese un producto fresco o algún tipo de proceso primario que hace el producto vegetal, la entidad competente es SENASA, hay que tramitar el certificado fitosanitario. Si es un producto hidrobiológico, por ejemplo, que va a exportar pota congelada, la autoridad competente es SANIPES y al contrario, si quiere un documento o medicamentos, vamos por DICAMIT y si es certificado CITES para el tema de protección de flora y fauna, vamos por CERFOR. Entonces, hay otro tipo de documentación, certificados que vamos a necesitar, lo podemos tramitar con la autoridad competente. Por eso es importante definir el producto, tener en cuenta la parte de arancelaria a sí mismo y saber cuál es la entidad competente para que yo pueda exportar. Al igual que en el caso vimos el certificado de origen, que no es obligatorio, pero para acoger los beneficios arancelarios, como lo repito, hay que tramitarlo. Dependiendo hacia qué país vamos a exportar, si vemos el caso de Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, es un sistema de autocertificación. No necesita tramitar con ninguna autoridad. Caso contrario, tendríamos que recurrir a la BUSE, la Ventanilla Única Comercio Exterior, para tramitar mi certificado de origen y las entidades que están autorizadas para poder emitir son tanto la Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, COMES, entre otras instituciones. Aquí también los modelos de exportos, los modelos de documentos están dentro de este enlace que también los han sacado del mismo portal de CISEX. Entonces, aquí vemos un formato de una factura comercial. ¿Qué debo incluir en el formato de mi factura en sí, en un factura comercial? ¿Existe un modelo único? Pues no, no existe un modelo único de factura comercial. en el tema de nivel de comercio no existe, no existe ningún tipo de formato único. Pero sí, siempre recomendamos poner el membrete de la empresa si fuese posible. Información detallada íntegramente que tiene que incluir es tanto lo que es el nombre y dirección completo del exportador, el número de factura, la fecha de la factura. ¿A quién vamos a facturar? ¿Quién es la empresa importadora? Vamos a indicar, tenemos que indicar el nombre de la empresa, su dirección, su teléfono de contacto de la empresa que vamos a comercializar en la importadora. Algún código, contrato o la orden de pedido que le hemos hecho a la empresa. La descripción de la mercancía, tanto, por ejemplo, estoy exportando café, 80 sacos de café de tal grado de calidad conteniendo tantas cantidades, eso hay que especificarlo dentro de nuestra factura. ¿Algún caso en tanto lo que es el manejo de las cantidades, precios unitarios, incluimos las condiciones de entrega, de repente colocamos el puerto, vamos a exportar a Estados Unidos, podemos el puerto de Philadelphia o en caso de, por ejemplo, Long Beach, colocamos el puerto de Long Beach dentro de nuestra factura, punto de entrega, Long Beach, Estados Unidos. de qué tipo de incontest estamos trabajando, si es a un precio a un nivel de incontest FOP, vamos a tener que incluirlo y el medio de pago que estamos utilizando y otros detalles que están relacionados al embarque se incluyen en una factura. La factura es importante porque es el documento esencial en el cual la autoridad aduanera, SUNAT, va a revisar nuestra documentación. Entonces, va a tener que compaginar la factura con la documentación que estamos presentando como es el documento de transporte internacional, el PAKILIS, que lo podemos revisar en el caso del listado de empaque o PAKILIS. Esencialmente lo pueden decir en inglés, esencialmente el inglés tiene que estar en inglés, así es, dependiendo. Tenemos el listado de empaque o PAKILIS. Es un documento en el cual se hace un detallado de las mercancías. Al igual, podemos, relacionamos el número de factura del producto, colocamos la fecha de emisión, las cantidades, el contenido de cada uno de los bultos, vamos a utilizar detallado de cada uno de los items, el tipo de embalaje, empaque que estamos trabajando, hay que indicarlo dentro de nuestra lista de empaque, las dimensiones, el peso bruto de cada uno de ellos de la mercancía, al igual que el volumen. El documento de transporte internacional, que va a estar en relación a qué modalidad de transporte vamos a utilizar. Si vamos a trabajar a través de un medio de transporte marítimo, vamos a tener que tramitar, por ejemplo, el tema del conocimiento de embarque o bill of lading, también denominado. Si vamos a hacer un tema de transporte terrestre, la carta porte, si vamos a hacer transporte aéreo, el airwell bill o la guía aérea. Entonces, este documento, tenemos opciones que nos pueden emitir. Por una parte, el mismo transportista, la misma agencia naviera, es quien nos emite el documento. Pero también surge el caso que también el agente de carga, como operador logístico, también nos puede emitir el conocimiento de embarque, si fuese caso, la guía aérea, que son hijos. Este es un formato, un modelo de conocimiento de embarque o bill of lading. Esto se emitió por una línea naviera, en el cual, el caso específico del conocimiento de embarque es un título de propiedad. ¿En qué se refiere? Se refiere a quien tenga poseedor de ese documento y sea consignador de la mercancía, el dueño de la mercancía, de la carga. Entonces, vamos a revisar lo que incluye, los puntos resaltantes que incluyen un conocimiento de embarque y que todo exportador tiene que revisar. Como es el número de vele, que lo vamos a ir consignando en toda la documentación que vamos a emitir, el chipper, que es el embarcador, que generalmente es el mismo exportador, al igual que el consigné, que es el consignatario de la mercancía, el dueño de la mercancía en sí o puede ser, generalmente puede ser el dueño de mercancía, de repente. El notify, que es el notificante a quien la naviera va a notificar. Llega la mercancía a destino y ellos le van a notificar directamente a dicha empresa. Si nosotros colocamos una, dependiendo, un notificante, dos notificantes, a dichas empresas se van a notificar para hacer el tema del arribo. Que tal fecha está arribando la mercancía, a estas empresas se van a notificar. El POL, que es una abreviación del puerto de carga, por loading, en este caso vamos al tema de Callao, el POD, que es el puerto de descarga, en este caso es New World, en New Jersey, en Estados Unidos, un puerto destino. Vamos a incluir el volumen. No es obligatorio en un conocimiento de embarque colocar obligatoriamente el mismo volumen, pero hay ciertos puertos que sí nos obligan a colocar el volumen de la mercancía. El peso bruto, lo que estamos incluyendo, la mercancía, lo que son el número de bultos, las cantidades, la descripción de la mercancía. En este caso estamos viendo un conocimiento de embarque, base de mercancía, que es café, café verde, café lavado, son 250 sacos, 69 kilogramos cada una de ellas. Algún tipo de información, marcas, referencias, lo podemos incluir. Por ejemplo, en este caso es un embarque a Estados Unidos, tiene su respectivo código de FDA, lo están incluyendo. También hay casos en el que el embarcador le pone el número de FDA como referencia. El tema de los términos de pago, aquí me muevo un poquito para que ustedes puedan entender. en el tema del comercio internacional, manejamos tres tipos de, o las navieras manejan tres tipos de términos de pago. Podemos hacer a través de un término de pago prepay, en el cual el exportador paga el flete aquí en origen. A un flete colet, la mercancía llega allá en destino y el importador paga el flete ahí mismo. Pero eso va a estar en relación a cómo nosotros negociamos con nuestro importador. De repente, negociamos a un precio FOP, entonces sabemos que el importador va a pagar el flete, ¿no es así? Entonces, de repente, él me deja, me lo comercian con un flete prepay, yo le pago, pero él me va a rebonsar por ese flete que yo he pagado, porque le correspondía a él. Entonces, más o menos, es el tema de la figura del término de pago. Otro término de pago, te manejamos el tema del S-Ware, que no solamente, de repente, no sea en el puerto de origen o en el puerto de destino, sino hay un tercer país que podemos pagarlo. Entonces, hay ciertas condiciones que se dan. El número de contenedor, siempre es importante revisar el número de contenedor, es uno de los mayores errores que a veces sucede, cuando llega a un error de contenedor y un mal dígito o algo, entonces, tiene que especificarte el caso del número de contenedor que se incluya dentro de nuestra condición Berkant. Los números de precintos, como ya ves, aseguradora, entonces, hay ciertos tipos de precintos que va, el precinto de la naviera, el precinto de la naviera que ellos colocan, tenemos un precinto de aduana y hay un tercer precinto que también se puede incluir, que es, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa, una certificadora, en el caso, por ejemplo, SGS, hacen una inspección de la mercancía, cierran el contenedor y colocan su precinto, precinto SGS, por ejemplo, hay un tercer precinto y que se visualiza en el conocimiento de embarque. Es importante tener en cuenta qué precinto estamos manejando. Muchos de los errores sugeren que de repente hemos embarcado con tal numeración este precinto, llega al puerto de destino y la mercancía tiene otro tipo de precinto y ahí se consultan. ¿Pero por qué? Entonces, las autoridades allí en destino te van a decir cuál es la discrepancia, qué se debe. Entonces, ahí tienen tanto conocimiento de qué precinto estamos embarcando. Ese es conocimiento. El flete. Por lo general, en un conocimiento embarque en un velo original no va al flete del transporte, puede ir en las copias. La emisión del conocimiento de embarque está en relación a la emisión de tres, generalmente de tres veles originales y la naviera puede emitirte copias. Pero la mercancía se puede liberar tan solo con la presentación de un velo original. No es necesario que los tres veles estén a su poseedor del consignatario. No es necesario. Entonces, con ello. Y bueno, este es otro detalle para el caso de un conocimiento de embarque. es la fecha de embarque que se le coloca. Luego de haber descargado la mercancía, ahí recién la navía nos puede imprimir y emitir el conocimiento de embarque. Paso número siete, ya para un poco para ir acabando. Es el caso para que pueda se especializar y un poco para poder entender algo. Entonces, aquí van a intervenir una serie de operadores logísticos en la cual vamos a contratar. Hay que entender que el exportador no va a ser capaz de hacer todo el proceso de exportación, sobre todo si vamos a manejar una carga perecible. Entonces, hay que manejar el tema de la cadena logística. Vamos a recurrir hacia ciertos operadores como es un agente de carga, en el cual ellos nos van a brindar ciertos servicios. Por ejemplo, de repente, estoy en Piura, voy a exportar a Paita, mangos. Entonces, voy a necesitar un tema de un contenedor, la tecnología del contenedor, en el caso de un contenedor refrigerado. lo que va a hacer el operador logístico, agente de carga es darme servicios, si fuese el caso de un almacén, pagar el tema de una cuadrilla para el embarque, subir la mercancía, todo ello. Entonces, aquí vemos un diagrama, un gráfico, para ver qué actividades involucran toda esta cadena, que va desde el país de origen, el tema del transporte local, el tema de la gente aduana, el terminal de carga, el caso de un tránsito del transporte principal, la frontera, el país de destino, el caso de la situación, pasamos por una aduana correspondiente, el terminal de carga, agente de carga, agente de aduana, transporte local, hasta llegar al comprador, hasta el punto. Entonces, dentro de esta etapa podemos revisar algunas herramientas logísticas de exportación que PROM Perú ha desarrollado. Entre ellas, vemos en este cuadrante el caso de las rutas marítimas, las rutas aéreas, el directorio logístico y las herramientas de cubicaje, que es la última que se ha desarrollado en este caso. Entonces, la ruta marítima, ¿qué me permite utilizar esa plataforma? ¿Qué voy a encontrar de ella? Por ejemplo, deseo hacer una simulación cuántos días de tránsito involucra dejar mi carga desde Callao hasta uno de los puertos de Estados Unidos. Entonces, yo puedo ver cantidad, monto un precio del flete que es simplemente que hay que entenderlo claramente, es probable. Entonces, ingresan a través de la opción de prevedor de rutas marítimas. Resume el hecho de que podemos hacer la simulación colocar, en este caso, selecciono puerto de Callao, puerto de carga de origen, puedo ver puerto de destino, puedo revisar la información, coloco cualquier puerto de la costa oeste, costa de Estados Unidos, en este caso, de repente, puedo ir a New York, no sé, New York, coloco el puerto de New York, entonces, reviso, me salió cada unidad de tránsito, puedo ver la cantidad de flete de transporte, dependiendo qué tipo de contener vamos a utilizar, si es un 20 drive-an, un 40 high-cube, o si nuestra carga es perecible, un 40 high-cube refrigerado, entonces, aquí nos podemos visualizar cada uno de los costos que nos van a involucrar. Incluso, podemos usar a través de un gráfico, la simulación, cuáles son las rutas a utilizar para que mi carga llegue al puerto de destino. En el caso de rutas marítimas, ustedes se pueden descargar a través de un descargo por Google Store, pueden descargar el aplicativo, no hay problema. Y en el caso de las rutas aéreas, si deseamos exportar o utilizar un poco de manejo de la simulación por rutas aéreas, transporte aéreo, ustedes también, igualmente, ingresan, colocan el puerto, en el caso de un aeropuerto, el terminal, el portuario de origen, colocan el destino y ustedes también pueden visualizar la simulación completa de ese uso del transporte, en ese caso de la ruta. ¿Dónde puede encontrar información su operador logístico? Es una gran interrogante que siempre necesitan a muchos usuarios que vienen a la plataforma de atención al usuario, ¿cómo puede contactar con un agente de aduana o un agente de carga, con un almacén? En ese caso, entonces, ustedes pueden ingresar a este enlace que es www.directodelogistico.promperu.gov.pe Y bueno, otro punto que queremos respetar. De repente, muchos de aquí no vayan a exportar tantas grandes cantidades como lumen. De repente, no voy a exportar mi primer embarque, voy a hacer cinco contenedores de mango o dos contenedores, tres contenedores. Entonces, hay que ponernos en la situación de aquellas empresas que son pymes, que se están iniciando recién en el tema de la exportación. Entonces, surge el caso del exporta fácil con un mecanismo de facilitación logística que ayuda, que está focalizado sobre todo a dichas empresas, tipos de empresas. El tema del mecanismo del exporta fácil es acceder a nuevos mercados internacionales utilizando, en este caso, el SERPOS, que entidad de Estado. Entonces, esto es administrado por el mismo SERPOS. Entonces, un poco para que ustedes puedan saber y tener conocimiento qué implica el caso del exporta fácil, qué les permite hacer. Es un trámite fácil de la comodidad de su lugar, ustedes lo pueden hacer, pero hay que tener algún tipo de información. ¿Quiénes pueden acceder al exporta fácil? Todas las personas naturales, con negocio o jurídicas constitucionalmente formalmente. Tener su cuadro sol, tener un usuario o una clave sol para poder utilizarla en la plataforma. Poder emitir comprobantes de pago, tanto que son boletas o facturas. ¿Hasta qué montos me permite utilizar el exporta fácil? Máximo o que no supere los 30 kilogramos y un valor FOB de 7.500 dólares. Entonces, para que lo tengan en cuenta. De repente, quiero embarcar joyería y artesanía. Entonces, hago un tema 20 kilos, 10 kilos y no hay sobrepaso a dichos montos. El uso del exporta fácil, me preguntan, tengo un producto perecible, por ejemplo, arándanos. ¿Podría utilizar el exporta fácil? No, porque en el caso de utilizar no hay una cadena de frío que pueda mantener el producto. Me permite, hay ciertas mercancías que no me, tanto lo que son mercancías prohibidas que no me permiten, todo lo que son productos radiactivos, inflamables, no se puede exportar. No se puede exportar. No se puede exportar. En el caso de productos perecibles, no. En el caso de la utilización del exporta fácil, todo lo que no sea perecible, podemos exportar textiles, artesanía, joyería. ¿Es un producto debidamente envasado? Sí, sí podemos utilizar el exporta fácil. ¿Cuál es el procedimiento para utilizar el exporta fácil? Primero, como les dije, tienen que tener su número de RU, el usuario de la clave azul para acceder a operaciones en línea ingresando al portal de SUNAT, www.sunat.gov.p, ingresan a la página, colocan, acceden al sistema, hacen clic entre la opción de aduanas, van al portal de operador del comercio exterior, eligen la opción exporta fácil y finalmente van al registro de declaración exporta fácil. Entonces, ¿cómo funciona el exporta fácil? Como paso número dos, luego de haber accedido al sistema, tenemos que llenar la declaración del exporta fácil, que es el DEF, en el cual vamos a ingresar toda la información relacionada a nuestro embarque. De repente, si vamos a exportar joyería, vamos a indicar los datos del exportador, datos del importador, la dirección, teléfono de contacto, la descripción de la mercancía, la partida de la ancillería del producto, su partida nacional, la cantidad de bultos, los pesos, adjuntar certificados, dependiendo de la naturaleza del producto, en este caso, si voy a exportar café envasado, tostado, tiene su debido registro sanitario, tiene su fecha de vencimiento, entonces, tengo que tramitar igualmente mi certificado sanitario con digesa. Si puedo acoger el beneficios tramitando certificado de origen, también lo puedo adjuntar en la plataforma, hay una opción para juntar los documentos. Luego de finalizar el llenado, me genera un código que es el número de declaración de portafácil, imprimo cuatro juegos y uno por cada bulto que voy a utilizar, de repente estoy aplicando artesanía, joyerías, tallados, entonces, tengo que incluir. Acudo a las oficinas autorizadas de SERPOS como cuarto paso, llevando consigo mismo el tema de la mercancía, eso sí, hay que tener en cuenta el tema del manejo de embalaje, entonces, hay que revisar el embalaje y sobre todo lo que existen en cada puerto de destino. Entonces, luego de haber impreso mi declaración, llevo mi mercancía, hago mis boletas, mis facturas correspondientes de embarque, en factura comercial, también tengo que juntar la documentación, como bien decía, dependiendo de la naturaleza del producto, hay que ajuntarlo. Este es un formato de declaración de exporta fácil, en el cual visualizamos el llenado completo o en sí el formato simple que es datos de exportador, dirección, ejecución de mercancía, algún tipo de información, llenado, la firma correspondiente, entonces, aquí ya encontramos el diseño. ¿Qué tipo de modalidades de envío aplica en exporta fácil? Ellos nos otorgan tres tipos de modalidades, que va desde el económico, hasta el express, económico, prioritado y express, que está en relación al tiempo de llegada de la mercancía. Entonces, vamos a ver que el económico existe una llegada promedio de 30 días, aproximadamente. Vamos a optar a través del prioritario, de repente, va a llegar la mercancía dentro de 15 días. Y el express, durante los siete próximos días que va a llegar la mercancía. Entonces, no solamente pueden buscar la información, sino también pueden acudir a revisar las tarifas que aplica en el caso de Exporta Fácil. Hay un tarifario y también ustedes pueden solicitar una tarifa corporativa, dependiendo de la cantidad de envío que ustedes vayan a hacer. Entonces, ese es el manejo que utiliza la modalidad que ellos trabajan con Exporta Fácil. De igual forma, pueden tomar cualquier duda con consulta que tengan con el manejo de la declaración. Pueden ustedes comunicarse por correo electrónico o también pueden llamar por teléfono. Y bueno, un poco he querido enseñarles el caso de las herramientas logísticas que tenemos el director logístico. Igual, ustedes pueden acceder, manejan lo que es el tema de las rutas aéreas, marítimas. Y bueno, para finalizar, un poco, para ver qué es tanto el tema del proceso de exportación de un producto como el caso del mango. de un producto de un producto de un producto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y solamente un mensaje, las oportunidades no pasan, las creas. Eso hay que tener en cuenta. El tema de la persistencia y la paciencia cuando tenemos un interés mucho de exportar. Entonces, igualmente les agradezco. Vamos a pasar por una etapa de preguntas en la cual espero escucharlas. Una consulta comercial. ¿Por qué es importante la contabilidad electrónica en la exportación? La contabilidad electrónica. Claro, es un poco también para poder retrasar las facturas. No solamente cuando hacemos un proceso de exportación, sino simplemente exportamos, generamos ingresos, sino también hacemos compras. Hacemos compras para hacer, por ejemplo, el tema del embalaje, el empaque, las bolsas, todo ese tipo de material. Compramos en los diferentes proveedores. Entonces, de alguna forma, para poder hacer un rastreo de la entidad, en este caso SUNAT, hacer un rastreo electrónico, facilita a través de las facturas electrónicas nosotros podemos beneficiarnos. Y sobre todo, cuando queremos acoger ciertos beneficios, como el caso del drawback, también necesitaban verificar la documentación. Entonces, qué mejor que hacerlo a través de una manera electrónica más fácil y más interactiva. Esa es la importancia de usar las facturas electrónicas. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, buenos días. Para profundizar un poco el tema del drawback, ¿me podría explicar cómo funciona el drawback? Claro, el drawback como un régimen donero que permite el tema de beneficiarse en base al 4% del valor FOB. Pero, hasta las últimas noticias, se está proyectando a un 3%. Eso sí hay que revisar en base a la última normativa que esté cambiando. Ese beneficio le permite directamente acogerse al mismo exportador. Pero, teniendo en cuenta, si importamos ciertas mecanicías, componentes, por ejemplo, un polo, queremos hablar de un polo de algodón, de repente los botones vayamos a importar de China, quizás. Entonces, en base a la desgrabación, podemos acoger un tipo de beneficio. Pero hay que tener en cuenta que la importación no puede estar beneficiada de ningún tipo de arancel. Por ejemplo, un acuerdo comercial, ingresa a mercancía con una desgrabación sanada del 0%, no nos podría. Entonces, hay ciertas restricciones que nos permiten tener en cuenta que ciertos productos podemos importar. También para ciertas partidas de las enlayas, hay partidas que no se pueden acoger al tema del drawback, como el régimen aduanero. Gracias. También en relación al límite de mercancía, también el tema del manejo del drawback. Entonces, de igual forma, para poder tener en cuenta, lo hacemos dentro de la declaración, acompañado con nuestro agente de aduana, para que ellos puedan revisar la condición. A ver, estamos con transmisión en vivo, por eso necesitamos... Disculpe, bajo el sistema exportafácil, también existe el beneficio del drawback, ¿no? O la ley establece que sea un monto exportado para poder coger el drawback. Exacto. En el caso del exportafácil, tendrá también la opción para que te puedas acoger al tema del drawback. O sea, no solamente para las grandes empresas, sino también para unas pymes que usan el exportafácil, también lo puede hacer. Como también el caso del... vimos el certificado de dije que también podemos juntar documentación. Igualmente, el exportafácil nos da ese beneficio. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la presentación? Señorita, en el tema del exportafácil, en una probabilidad de una venta de un producto, ¿existe la posibilidad de que de repente no nos paguen? ¿Cuál es el marco legal para reclamar o alguna situación así? Claro. Al igual que utilicemos el exportafácil o hacemos un embarque en grandes cuantidades, de igual forma, siempre tengamos en cuenta el contrato de compra-venta. Quizás por usos y costumbres trabajemos con la factura directamente, envíos de correos y ya cerramos como un contrato. Pero no. Es importante establecer el contrato en el cual tengamos que indicar las cláusulas, incluso en una cláusula que diga el arbitraje, como una opción de incumplimiento de pago. Entonces, de igual forma, aunque sean pequeños embarques, son considerables porque estamos invirtiendo, hay capital de por medio, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos a través de un contrato. ¿Ok? Bueno. Igual, si no hay preguntas, bueno, le agradezco a cada uno de ustedes por su atención. Muchas gracias y esperemos vernos en el tema de Aprendidas Portando Paso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.